Ministerio del Interior Nuevamente, Cuenca, nuevamente los ciudadanos y ciudadanas del país Nuestra justicia y nuestra Policía Nacional tienen la oportunidad histórica La emblemática de hacer de la investigación de la desaparición de Iván Cazá Un caso más, no solamente un caso más de las estadísticas Sino sobre todo, un problema más El trabajo de la dinasera, de la policía Y por qué no decirlo de todos los ecuatorianos y ecuatorianas El camino siempre es complejo Cuando una persona desaparece, cuando una persona es extorsionada Cuando una persona es víctima de un atentado Y pierde la vida En esa lógica, para nosotros, pues, es fundamental que ustedes cuenten Con toda una unidad De la de una sed aquí en Cuenca, en el Azuay Para seguir combatiendo todos estos crímenes Estos crímenes que son execrables Nunca más de ustedes Aquí estamos, ciudadanas y ciudadanos Con esta, su revolución ciudadana Para jugarnos el todo por el todo Para que ustedes vivan sin miedo Gracias El día de hoy hacemos esta entrega oficial De estas unidades de policía comunitaria repotenciadas Pero al mismo tiempo, no solo en la infraestructura Sino también con patrulleros nuevos Con motocicletas Y sobre todo con el personal necesario Estamos aquí para seguir haciendo Y trabajando y luchando contra la violencia criminal El trabajo que están haciendo aquí en Cuenca Y en la provincia es importantísimo La policía, los ciudadanos Esa es la nueva policía Esa policía del barrio Esa policía del subcircuito Esa policía comunitaria Esa policía civil Pero ahora la policía en realidad Está a lo largo y ancho de todo el país Y en nuestra querida Cuenca Con todos los días Las mañanas, las tardes, la madrugada Usted lo ha dicho Así que comprometidos con nuestro sargento Chuquitarco Con nuestro coronel Tobar Con nuestros comandantes de la policía aquí Queremos ratificarles A cada uno y cada uno de ustedes Que no vamos a descansar Hasta que nuestro país Hasta que nuestra Cuenca Hasta que nuestro Héroes de Verde Loma Recupere la paz y la tranquilidad Definitiva Y la convivencia social pacífica permanente Nos vamos a jugar El todo por el todo Para seguir luchando contra la delincuencia Para que ustedes Ciudadanos y ciudadanos Puedan vivir sin miedo A seguir haciendo este trabajo Ministerio del Interior Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video